¿Qué andan haciendo? Esas gaviotas que andan haciendo gloria del mar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores te encontrarán ¿Quieres? Vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te cantaré No hay como brilla tus negros, pero no hay como brilla gloria del mar Cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te cantaré No hay como brilla su negros, pero no hay como brilla gloria del mar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores te encontrarán Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te cantaré ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Esas gaviotas que andan haciendo gloria del mar ¿Qué andan haciendo gloria del mar Y no hay como brilla del mar Y no hay como brilla del mar Y no hay como brilla del mar ¡Suscríbete!